Jiggles, es Jiggles, miren, miren Jiggles, miren Jiggles, miren Jiggles En este video, estaremos en el levado del terror Saludos ya, Miyugi Yo vine aquí porque me obligaron a decir todo lo siento Mi hermana Hola, Liz, ¿qué onda? Y en este video se supone que lo que tenemos que hacer es sobrevivir 20 survival Entonces, tenemos que intentar pasarlas todas sin morir Porque si nos morimos, pues ya, perdemos, ¿ok? No esperen demasiado, probablemente muéramos Probablemente vayamos a morir, pero si nos morimos, pues ya, chicos Y esperemos esta vez, mi primo hable Oh, miren, hay nuevos asesinos Tengo, por ejemplo, un tipo que no conozco que se llama Sierra Runer Mr. Jiggles, que es un payaso Annabelle, ¿quién es este? Toshio No sé quién es Toshio, pero está también Está Kayaku También está Smiley Smiley sí lo conocía, pero lo hicieron en Remake El que me parece más interesante a mí es Mr. Jiggles No, yo tengo que contra este, Sierra Runer ¿Y tú, Yamiyugi, contra quién quieres que nos toque? Yamiyugi quiere que nos toque contra Kayaku Ok, chicos, ahora vamos a proceder Mientras ustedes vayan a recoger las cosas que están en el cuarto de Youtubers La contraseña es Vengan, vengan, yo les digo la contraseña, chicos Vengan, vengan, acérquense Acérquense, chicos, acérquense Acérquense a mí Condraseña es 133 La contraseña es 133 No lo olviden Vayan al cuarto de Youtubers y pongan la contraseña No entres ahí todavía No, no entres Vamos a morir Aquí, su habitación 133 Ya se metió el Yogi Sí, Yeri 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 Dije la contraseña Ustedes también, amigos, les voy a dejar la contraseña del cuarto de descriptores En la descripción y también, pues, aquí Un pantallazo de la contraseña Por si la quieren poner Ay, yo no la encuentro Creo que es muy obvio Que esto es una estafa, ¿eh, amigos? Porque yo, la bobina de fuego Yo la había comprado antes Y la compré por Robux De hecho, amigos Ni siquiera sé por qué ya la ponen gratis en el Mega VIP Porque a mí me costó tanta Robux O sea que me han robado, chicos Miren, si se dan cuenta Yo ya la tenía desde que entré, ¿vieron? Y entonces, pues, ya no me aparece Ya no me aparece Bueno, me aparece doble ¿Por qué? Pues porque me han hecho un robo También la otra que compré fue esta, la de diamantes La de diamantes se supone que debe ser la más rápida Porque es la que más cuesta La cosa es que La más rápida se supone de este juego es la Midnight Entonces, la Midnight es gratis De hecho, cuesta survival Por eso es que Supuestamente es la más rápida Pero, pues, no lo sé ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Está Este güey que ya lo conocíamos antes Está Siren Head Que tampoco lo mostré Porque nunca se ve este juego Pero se me ocurrió apenas Está también el helado Que el helado no lo había visto Chucky Remake Que si no vieron la película está muy buena También está el... ¿De la Night Boy? El vecino de Hello Night Boy Está esta tipa que no conozco Que se parece a la de Laro Es la de Laro Está Jeepers Creepers El favorito de todos Está Ray Este es de McDonald's también Como dice JoeyYu Este que no conozco Este de arriba que tampoco conozco Está Freddy Fazbear Pizza Está Sao Está Letter Face Está 666G Está el Títer Que no me acuerdo como se llama McDonald's, Ronald ¿Cómo se llama? Se llamaba... De Halloween Bueno, de Halloween Ah, Michael Myers Duolingo Está Freddy Krueger Está Annabelle ¿Cómo se llama este payasito? Jack Lowing Jack También está un niño que no conozco Que está gritando Es de... Calamardo Ah, está Choque Normal El Choque que todos amamos Aunque el otro nadie lo quiere También está Sonic.exe También está Sonic.exe También están los Teletubbies.exe También está... Smiley No, ese... Bueno, es que Smiley y este se parecen un poco Day of the Killer Está Calamardo Pero no es Calamardo normal Como saben es Calamardo Suicide Calamardo Ben Drowned Está Sky Movie Algunos lo conocen como Scream Este no lo conozco Lenderman Bob Esponja Pero... Es como un tipo de Bob Esponja Pero no es Bob Esponja Es como un Bob Esponja diferente Está Baldi Está... Creo que... Este creo que es el de la purga No, sí estoy muy seguro Pero parece que es el de la purga Sí También está este nuevo Que es un payaso Y se llama... Mr. Jiggles Es Mr. Jiggles Y... Sí, Mr. Jiggles Parece que va a ser como el otro Pero el otro O sea, de una vez les digo que este Es muy fácil de pasar este Este tipo era muy fácil Está la manzana Que nunca me acabo de gustar la manzana Está también este pinche gatito amarillo No sé cómo se llamaba Creo que se llamaba Cat o algo así Pero es una cosa que según Se llama Disney Está It El It nuevo Qué mal que no han puesto El It viejo, ¿verdad? Sí, El It viejo es lo mejor Está también una tipa hasta arriba Que no sé quién es Pero parece un alguien en vicio No sé Quién sabe Están los de ese Pero este es el 049 Está también una tipa Que parece que se salió de una coladera O algo así Ah, el de la sierra Ese es el de la sierra Ese es de allá Este es ese de allá Luego está también Esta es como Ben Pero en mujer Una niña con los ojos Como que lloran sangre Está también Este... Está el de Happy Day of Your Death Está Jason X El de Jason 10 Está también el nombre de los libros Y por último Está Bonnie Y eso es todo, ¿verdad, Mr. Jiggles? Diles que se suscriban O si no nos va a ir a matar en la noche Diles, Jiggles Diles Porque las survival Les dan Rebirth Y los Rebirth Son para cosas exclusivas Entonces yo recomiendo Que no nos va a inviertar en eso Ahora Aquí tenemos la tienda de los puntos Que pues No veo nada nuevo ¿Ustedes ven algo nuevo En la tienda de los puntos? La verdad yo no podía jugar este juego Sí lo hemos jugado Pero creo que no te acuerdas Ah, esta de tinta ¿Saben dónde la vi? Esta nos la daban En el cuarto de los del grupo Esta nos la daban En el cuarto de los del grupo Hombre, estamos Parece que nos han metido A un lugar Sin nuestro consentimiento Así que parece que Nos quieren asaltar Y agarren tics Agarren todos los tics Que puedan, chicos Porque los tics van a ayudarnos Para sacar las nuevas cosas Exclusivas Acuérdense Tenemos que sobrevivir 20 Mi hermana ha perdido Entonces pues Ya valió Ella murió Se murió como no Entonces Solo quedamos mi primo y yo En el reto ¿Y quién nos está matando? No tengo idea De quién nos mata Tenemos que ver eso Nos está matando un tipo Que se llama Kayo Esto es un nuevo Sistema de fuego Creo Porque nos matan ahora Los jugadores Ahorita que Bueno, no voy a morir Porque pues obviamente Tengo que sobrevivir Las 20 survivales Pero Les voy a demostrar Al final No Ay, no, el tomate Oigan, ¿dónde están? Es el tomatoe Es el tomatoe Chicos, es el tomatoe Es el tomate El tomate malito El tomatoe Es el tomatoe Es el tomatoe, amigos El tomatoe Tomatoe Nos quiere hacer Salsa de tomate Salsa de tomate Salsa de tomate Oigan, no, no, el tomatón Oigan, no, el tomatoe Oigan, compas Chicos, se fueron sin mí Oh, no, el tomatoe Viene detrás de mí Me he salvado, amigos Como ven Me salvé del tomatón Y así es como Un bro se salva del tomatón ¿Verdad? Suscríbanse por el tomatón Aquí Todos saben lo que tenemos que hacer Quédense viendo a calamardo Fijamente Así que chicos Si les trago con calamardo Quédenselo viendo fijamente Yo sé lo que les digo Esa es la recomendación Quédense viendo a calamardo Miren eso chicos Quiero que se vean muy bien Fíjense como lo quedan viendo fijamente Porque es muy importante Si quieren sobrevivir Contra calamardo Quédenselo viendo fijamente Así como lo hacen ellos Quiero que lo vean perfectamente Como se vean viendo Hacia calamardo Están viendo muy perfectamente Quiero que lo hagan Ustedes también Están ahí Háganlo también ¿Ven? Esto es lo que pasará ¿Van a sobrevivir? Me mató Así sobreviven de calamardo chicos Confíen en mí Así sobrevivirán Por el poquito de ti Me voy a ver No es como tonta Es que no Es obvio que no deben ver a calamardo ¿No hubieran sobrevivir pasta? Sí Calamardo si le ves los ojos Te mataba según Y te volvía loco ¿Y quién sabe qué? No ven a calamardo chicos Y si ustedes fueron de miensos A ver a calamardo Pues sí o no ¿Qué es esto? Es SP Es SP Lo que tienen que hacer aquí chicos Nada más es correr Corran todo hacia abajo Todas estas que vean Háganlo hacia abajo Así miren Chequen Chequen Ahí viene este cepa Tras de mí ¿No? Así lo hago Luego bajo así Luego agarro este cráneo Luego agarro esta manzanita No, no es una manzana Es una moneda Luego bajan Bajan más Agarra esa cosa rara Luego bajan 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 más Bajan más Llegamos a donde nadie llega Al final Del SCP No Ya Final redondo significa que ya volvimos Subvivió Arthorn Mercers Y quién soy Quién más Fue una muy buena partidita Ah, yo mi Yuji subvenido también ¿Dónde yo? ¿Yo me voy a mi Yuji? Sí, yo igual Oh no chicos Pero ya revivimos Parece que gané el reto Tormonstra ha ganado chicos Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Ahora vamos contra Freddy Krueger Ok Bueno chicos Ustedes van a ser testigos De que no voy a morir Uy Uf Chicos Voy a cumplir el reto Yo soy crítico chicos 20 survival 20, 20 Doy dos 20 sin morir chicos 20, 20 Son 20 ¿Por qué está todo tan loco? Ay no diga Asustado Potter Ya vi Ya vi la salida Ya vi la salida amigos Vamos Pero en todo un pequeño problema Oh sí Lo hemos logrado compás Bueno ahorita que logro de escapar Les voy a demostrar lo que les quiero mostrar En esta parte subieron nuevas máscaras Bueno esta no, esta no es nueva Esta no es nueva Esta es nueva La máscara embrujada La fedora de Freddy Oh la fedora de Freddy La fedora de Freddy Esto se los recomiendo comprar Porque es un artículo de colección Bueno de ahí en fuera No les recomiendo comprar nada más Más que la fedora de Freddy Porque esa sí se ve muy bien Las tintas flexibles Ahí ya está Ahora Esto tampoco se los recomiendo comprar Vamos a ver qué más hay La habitación roja es para las cestas Esto es Ah mi ensalada de grupo Tadam Oh qué rayos es esto Y así entramos por esto Y agarramos esto No digas Agarro la bobina de regeneración Agarramos Es el S-Gruncult no sé qué Nomás espérate ahora Veamos si han puesto cosas nuevas aquí No pues Saben qué acabo de ver Acabo de ver que me quitaron Estos de los Rebirths Y yo tengo un montón de Rebirths Voy a hacer una revisada rápida Los Rebirths ahora son tickets No chicos no Tanto que me gustaron que trabaja los Rebirths Tanto que me gustaron que trabaja los Rebirths Estuve todas las semanas ahí Como tonto con Rebirths Con Rebirths Ok creo que esta parte nunca había entrado Porque nunca he visto ese nombre En los En los Ok vámonos No sé cómo será este Me puse una pantalla en negro Ya Ok lo ve Este es el del payaso Si creo que este es el payaso Jiggles Si me fue un house es Jiggles Ok quiero grabarlo Quiero grabarlo en primera persona ¿Dónde está Jiggles? ¡Ay lo miren Jiggles! ¡No entro! Jiggles es Jiggles Miren Jiggles Miren Jiggles Miren Jiggles Miren Jiggles Miren Jiggles Miren Jiggles Este es Jiggles Miren Jiggles Mr. Jiggles Mr. Jiggles Mr. Jiggles Hola Mr. Jiggles Hola Mr. Jiggles Sígueme Mr. Jiggles Wow Está súper bien hecho ese personaje Déjenme curo tantito Ok ¿No están miedo chicos? Es Mr. Jiggles Fue material en primera persona Mr. Jiggles siguiéndome Y no morí Y no morí brother Y no morí Yo creo que No lo voy a dejar tan 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 largo Pero Pero Porque se tarda mucho en subirse Uy Porque se tarda mucho en subirse el video Entonces No lo puedo subir No lo puedo hacer tan 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 largo Porque si no Se va subiendo hasta mañana Y la intención es que suba hoy Se trabó creo Entonces Lo mejor es que Lo deje como unos 20 minutos O unos No puedo subir de aquí Si 20 Porque todavía rato chicos No se vayan a perdernos todo el video Que vamos a hacerlo de Call of Duty Entonces Pues no se lo vayan a perder Porque esta vez no se subió Y lo vamos a grabar Ahorita cuando acabemos de jugar a Roblox Chicos Ya casi nos vamos a despedir Bueno entonces Última survival Última survival Y nos vamos Intendo a sobrevivir ¿Va? Vale Vale Última survival Y nos vamos a ver Última 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 y nos vamos No, no, ¿qué es esto? Pues Sonic Ay no La última y nos vamos Y me matan Y me matan Bueno chicos pues Estuvo bien Estuvo bien pero No lo sé No me gustó tanto eso De que haya muerto tan rápido Fueron 5 y Y boom En la reina Pero mientras ellos regresan También se ha muerto mi hermana Y vamos a buscar a Noya Ya no te metas Ya no te metas Ya no te metas Ya no Ya se metió Ya en mí Esta cosa es real Hijo ¿Qué será? Creo que ocurrirá Si le doy un ticket Oye ¿Por qué todo se apagó? Ahora lo sabemos Ah ok ok Aquí se ocupan tickets Pondrían una canción de Mayur Digas pero Me pondrían en copyright Y no quiero copyright Toda vez Y bueno Aquí hay un sub Que se llama Kali Hola Kali Si estoy viendo este video Hola Tenemos saludos Kali Saliste en otro video Así que Eres uno de los subs Que has salido más en mi video Así que Hola Kali Alice Ok chicos Vamos a despedirnos Hasta aquí se acaba el video Aquí se acaba el video de Roblox Recuerden suscribirse Y dejar un like también Si les ha gustado el video Y ¿Qué otro juego de Roblox? ¿Qué otro juego de Roblox? Les gustaría que jugáramos Porque Estamos buscando juegos Para jugar además de Boxing League No voy a dejar de Jugar Boxing League Pero Estamos buscando más juegos Además de este juego Espero que les haya gustado Este video también Y bueno Estoy con mi hermana Y mi primo Y ese ha sido todo el video de hoy ¿Quieren decir algo antes de irnos? Les den like y se suscriban Ah Y no se olviden también de comentar los otros videos De que quieren Y como les parecen los otros videos Que hacemos Como por ejemplo Los de Call of Duty Que esos Casi no comentaron si les gustó o no Pero yo supongo que sí Porque tuvo bastantes vistas Y también tuvo Likes Entonces igual comenten Si no les gustan los videos de Call of Duty Si les gustan Para saberlo Y bueno Vamos a grabar otro video hoy De Call of Duty Y se irá subiendo igual No sé a qué hora Pero lo vamos a subir hoy O sea Hoy 19 ¿Va? Entonces nos vemos Y por cierto otra cosa Como me dicen que aunque El video dura 20 minutos No se hace tan 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 largo Probablemente lo que hagamos Será hacerlo un poco más largo A lo mejor dos partidas Pero tampoco lo puedo hacer de una hora Porque nada Sé que no lo van a acabar de ver Y además de eso Va a tardarse como 3 horas en subir Entonces ese sería el único problema Pero bueno Ya saben todos Yo soy TronMonster Estoy con mi hermana Y mi primo Y ese ha sido todo el video chicos Nos vemos en la próxima